hola mis amigos como están espero que se encuentren muy bien pero muy bien bueno muy contento un excelente día una excelente mañana y espero que ustedes también tengan un feliz día saludos a todas aquellas personas que van que están en su trabajo otros que van a ver este vídeo cuando ya estén en sus casitas porque si sé que trabajan muy fuerte y bueno se les quiere mucho desde su canal nicaragüense siempre felicito a todas aquellas personas que todos los días salen de sus casas a trabajar con mucho pero mucho sacrificio porque si sé que hay mucha gente que sale a trabajar diario diario en todos los países en todos los países independientemente de que sea nicaragüense o no siempre hay un sacrificio muy grande que todos hacemos por nuestra familia y bueno yo los felicito a todos ustedes que están haciendo el esfuerzo luchando diariamente a pesar de las dificultades y todas las situaciones que se nos presenten sigan adelante sigan adelante no se detengan no se detengan nunca pierdan la fe la esperanza siempre vean hacia adelante también vean a su familia y bueno confíen confíen en dios que van a salir adelante no importa las situaciones que estemos pasando usted siempre siga adelante y viendo a su retoñito su familia querida su esposa querida todo les enviamos muchos saludos muchos saludos y bueno ya hablando un poco de este vídeo yo había hecho un vídeo desde el sector de lindavista pasando el paso desnivel el paso desnivel de del 7 sur y bueno después pase vengo tomando acá la carretera vieja león carretera vieja león y bueno el propósito de este vídeo uno es que bueno conozcan un poco más sobre esta pista sobre esta carretera es una de las pistas una de las pistas de una de las carreteras más usadas por decir así va atrás mamá que la gente más circula cuando va a los destinos turísticos en este sector por ejemplo pocho mil tenemos san rafael del sur de hecho tengo un vídeo muy bonito san rafael del sur me encanta muchísimo voy a ir voy a ir al trapichito el trapichito también que no bueno no que en este sector el trapichito me refiero al salto al salto el trapichito que en el sector de carretera norte así que bueno me salió me salió así improvisado el trapichito no pensaba decirlo pero si es un lugar humanario en el sector de carretera norte muy bonito y que en esta temporada de abril que ya se aproxima abril amigo ya se aproxima abril pero bueno volvamos acá vamos acá sobre esta pista carretera vieja león encontramos también barceló montelimar para aquellos que les encantan otras playas de con todas las de ley con hoteles con comida lo bonito de montelimar hace añales fui a montelimar hace añales fue montelimar y bueno mi experiencia fue muy bonita y en montelimar tienen varios edificios también tienen cabaña muy bonita y lo especial que hace este lugar es que vos pagas en 60 70 horas no recuerdo muy bien pero eso fue cuando trabajaban para una empresa y bueno me regalaron el nos regalaron a los trabajadores ir a pasarla ir a vacacionar ir a vacacionar dos días dos días dos días sí porque es algo carito va a andar como en 70 dólares por persona y bueno disfruté de ese lugar montelimar muy muy bonito muy precioso porque todo está todo está ahí las cabañas la guarrica la piscina el mar la playa todo 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 lindo todo precioso y además que puedes comer lo que vos querrás las comidas son bien deliciosa y una que le está haciendo publicidad a ellos pero sí para aquellas personas que que siempre andan buscando algo más completo para mí un montelimar es algo completo y bueno esto lo digo con el propósito de que ustedes todos los nicaragüenses que van a piensan venir yo sé que muchas personas ya están viniendo a nicaragua ya se están acercando al aeropuerto de hecho varios amigos que ya conocimos aquí estamos el kilómetro 13 aquí estamos el kilómetro 13 aquí vamos a doblar a la derecha aquí se llama chiquilistagua chiquilistagua aquí es una parada forzosa porque aquí la gente compra sus frutas compra cualquier cosa cuajadas tortillas vean a los nicaragüenses improvisamos muchísimo a la hora de llegar aquí vamos a mostrarles aquí vamos a mostrarles un sector aquí de este sector de chiquilistagua porque les decía que doblando aquí a la derecha al norte lógicamente aquí no voy buscando las playas aquí no tenía que haber doblado si voy buscando pocho mil más a chapas que es muy precioso también un lugar que siempre acostumbramos visitar en verano aquí vamos a buscar aquí todo esto se llama chiquilistagua porque me vine a este lugar primero quiero decirle a aquellas personas que me han preguntado por terreno por propiedades me vine a este sector ya mucho hace mucho tiempo muchas personas me decían dónde puedo encontrar propiedades dónde puedo encontrar terrenos por carretera vieja a león carretera vieja león y bueno me vine dando cuenta por medio de un señor que nos dijo nos contactó que quiere que está que tiene en venta unas propiedades dos manzanas de tierra dos manzanas de tierra pero adicionalmente a esto hay varios proyectos residenciales que se están viniendo desarrollando aquí está muy chiquilistagua pero yo lo que yo lo voy a llevar yo lo voy a llevar a cuatro kilómetros que es la comarca de cuajachillo cuajachillo número 2 todo este sector hay excelentes propiedades excelentes casas mucha gente extranjera les cuento tiene propiedades grandísimas porque aquí la vara cuadrada anda en cinco dólares hasta te la pueden vender 480 470 negociable negociable un poco entonces la gente aprovecha que aquí es favorable y la vara cuadrada comparado en otros lados como carretera más allá que la baranda hasta en 25 dólares 25 dólares y en otros casos hasta 40 50 dólares entonces muchos extranjeros compran propiedades en este sector algunos hasta están haciendo urbanizaciones urbanizaciones para que sepan ya ya me ayudaron aquí unas personas porque yo estaba pensando en un terrenito en un terrenito pequeño y aproveché el viaje acá en este sector de chiquilistagua después de chiquilistagua ya aquí toda esta parte de acá se llama barrio solano o los solanos así le dicen los solanos vean aquí se han venido desarrollando bastantes proyectos residenciales terrenos como estos bien planitos miren qué bonito miren qué bonito y aquí es fresco siempre que usted también cuide los árboles los árboles no los quita aunque va a ser su casita pero háganla en un lugar por eso que los terrenos son amplios y la gente te vende mil varas te vende dos mil varas que son terrenos grandísimos entonces puedes tener árboles puedes tener árboles frutales de todo tipo hasta poder sembrar claro que sí así es que amigo yo les traigo este vídeo para que conozcan este sector que bueno no lo teníamos en este su canal nicaragüense aquí hay varios proyectos residenciales que se están desarrollando se dicen que en el sector de la comarca cuajachillo número 2 que es donde nos vamos ya vamos llegando ya vamos llegando casi vamos a hacer un vídeo después de éste se pensó se piensa se piensa que aquí en este sector de cuajillo van era se iba a hacer la nueva managua porque porque sólo proyectos residenciales sólo proyectos residenciales iban a desarrollar se van a desarrollar en este sector esta carretera que ustedes están viendo va a dar hasta ya hasta el kilómetro 9 si no me equivoqué un metro 9 8 en a la carretera nueva hacia león o sea que aquí salimos directamente carretera nueva a león bueno espero que les guste este vídeo espero que lo compartan con todos sus amigos con todos con todos sus familiares gente que trae aquí a vender a sacar su pone sus ventecitas aquí a la izquierda me detuve hay un muchacho que vende zapatos que vende aguacate una familia que vende de todo de todo un poco aquí compré unas ricas cajetas de leche de coco de maní trocante también que tienen una venta cita de zapatos tenis sandalias así es que cuando pasen por acá deténganse y así apoyemos también a las familias nicaragüenses saludos a todos aquellos que nos están viendo saludos a todos aquellos que nos están viendo ya saben que por acá es que se encuentran ya hemos llegando a las manzanas de tierra que se están vendiendo cada manzana de tierra tiene 10.000 barra 10.000 barra cuadrada 10.000 barra cuadrada ésta se están vendiendo a 50 mil dólares cada manzana cada manzana tiene de mil barra cuadrada para que para que tengamos el dato correcto 10.000 barra cuadrada cada manzana son 50 mil dólares porque cada vara cuesta 5 dólares puede ser un poquito negociable 490 480 así es que ustedes críen me directamente o me llaman a mi teléfono los que estén interesados escríbanme a mi whatsapp ya vamos llegando a la propiedad escríbanme a mi whatsapp que estén ya les doy mi número 55 02 14 71 bueno podemos ponernos de acuerdo y ver si es posible que los traiga a este lugar pero ya estoy haciendo el vídeo y estoy haciendo el vídeo para que ustedes pues sepan el sector donde están ubicadas estas manzanas de tierra muchas personas la utilizan para cultivar para sembrar maíz para sembrar frijoles para sembrar el famoso maní aquí hay un montón hay un montón de área hectárea que que se cultiva el maní a gran escala son grandes grandes terrenos propiedad de hectárea que se siembra una inmensa cantidad de maní vamos a ver si podemos llegar si nos dan permiso para grabar para que ustedes vean lo que es cierto lo que les estoy diciendo ya saben el vídeo de la propiedad del terreno de las más de las dos manzanas de tierra ya lo grave ya lo grave pero aquí les estoy mostrando cómo llegar cómo llegar a este sector donde venden estas dos manzanas de tierra ahora les quiero decir aquí hay agua hay agua potable si hay agua potable hay energía claro que si energía eléctrica hay servicio internet y cable también hay servicio internet y cable no crean que aquí están en sectores que no hay ni agua ni ni luz ni internet todo hay en este sector aunque usted lo mire tal vez así lleno de bastante árboles pero poco a poco hasta que hay gente que dueña de todas estas tierras poco a poco vienen vendiendo parte de ellas no a veces van vendiendo parte por parte no lo venden de un solo para no quedarse sin nada para salir de los clavos como decimos aquí en nicaragua y saliendo poco a poco algunos de algunas cosas que tenemos que pagar pero la gente tiene muchas propiedades en este sector muchos extranjeros les vuelvo y les repito han venido comprando propiedades en este lugar saludo a todos nuestros amigos sólo mi amigo jesús martínez que siempre está pendiente de estos vídeos siempre nos está escribiendo gracias mi hermano gracias por por siempre estar en contacto con nosotros siempre muy agradecido contigo desde nicaragua te enviamos también muchos saludos a genes y martínez desde nicaragua saludos a todos allá bendiciones desde nicaragua vamos a enviar saludos también a nuestro amigo alex perry que siempre está pendiente de estos vídeos gracias a todos ustedes que siempre con cariño con amor nos están escribiendo y les agradezco muchísimo le agradezco muchísimo saludos para enrique gonzález que siempre va manejando siempre al volante saludos desde nicaragua hermano saludos siempre nos acordamos de vos saludos a norma castillo otra suscriptora también en nuestro canal nicaragüense gracias a todos ustedes amigos gracias a todos ustedes por estar en comunicación estar viendo estos vídeos que les mostramos con mucho cariño saludos a nuestro amigo néstor aguilar néstor aguilar también no se pierde los vídeos no se pierde los vídeos saludos para gris el gris el guay también que no está viendo no está viendo junto a dexter guay sus saludos para tu familia bendiciones para todos ustedes saludos para henry gutiérrez henry gutiérrez que tampoco se pierde estos vídeos en este su canal nicaragüen saludos para el ligia elena área saludos ligia saludos saludos espero que miren este vídeo y dejes tu comentario mil gracias a todos ustedes amigos mil gracias a todos ustedes ya hemos llegando vamos alcanzando vamos buscando los 40 mil suscriptores eso es bueno se acerca el mes de abril mi mes mi mes el mes de abril gracias a todos aquellos que se han acordado que están ahí pendiente hasta el momento sólo una persona creo que se ha acordado del mes de abril bueno les agradezco muchísimo a todito a todito por dejar su comentario la mejor forma de apoyarme es comentando los vídeos compartiéndolos con todos sus amigos y sus familiares eso es lo único que les pido que compartan que den like que si no sean suscritos que se suscriban y con nosotros va a conocer cada día más nicaragua gracias a todos los que nos ven desde eeuu españa panamá costa rica hondura guatemala el salvador méxico brasil colombia mil gracias a todas aquellas personas que siempre están suscritos a este su canal nicaragüense aquí los dejo aquí los dejo en este vídeo aquí los dejo pero esperen el próximo vídeo donde ya llegamos ya llegamos ya llegamos al lugar aquí estamos en el lugar donde donde el señor que vende las propiedades las manzanas de tierra y vamos a mostrarles otro otros lugares bastante bonitos en este sector nos vemos hasta un próximo vídeo desde su canal nicaragüense mil gracias a todos por estar suscritos a su canal